La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva El papel moneda, esos billetes de euro, de dólar o de libra esterlina que todos queremos llevar encima, es casi tan antiguo como el dinero en metálico. Apareció en la China de la dinastía Tang, allá por el siglo VII de nuestra era. En China pudo desarrollarse durante siglos hasta que un viajero veneciano llamado Marco Polo lo descubrió en el siglo XIII y se trajo la idea a Europa. Le dedicó incluso un capítulo en el segundo de sus libros de viajes. El capítulo en cuestión se titula ¿Cómo el Gran Khan hace que la corteza de los árboles, convertida en algo similar al papel, pase como dinero en todo su país? Lo que llamó la atención a Marco Polo fue que esa corteza de árbol, transformada en papel, apenas tenía valor en sí misma. Es decir, carecía de valor intrínseco. El valor se lo daba el sello del Gran Khan estampado sobre el papel. Era ese sello lo que convertía aquello en dinero, aquella humilde corteza de árbol. Los emperadores chinos no querían que los metales preciosos saliesen de su imperio, y para eso el papel moneda era un gran invento, ya que perdía toda la validez que tenía más allá de sus fronteras. A Marco Polo le fascinó el sistema, ya que permitía que simple papel circulase en sustitución del oro o de la plata. Pero en esta parte de Eurasia pocos quisieron comprárselo. Entre los europeos de la Edad Media, el dinero tenía que ser metálico, y tenía que tener, por lo tanto, valor intrínseco. Entre tanto, la economía de la Europa tardo medieval prosperaba y se hacía cada vez más sofisticada. Para realizar grandes pagos, el metal precioso era un incordio, ya que pesaba mucho y los caminos eran inseguros. Así fue como nacieron en Italia los pagarés, que eran conocidos como notadibanco, ya que reconocían al tenedor del pagaré cobrar el metal precioso depositado en un banco. Estos primeros pagarés eran primos hermanos de las letras de cambio, pero no constituían dinero en sí mismo. Fue en Londres donde, a principios del siglo XVII, algunos orfebres comenzaron a emitir pagares al portador. Esto significaba que podían utilizarse como moneda siempre y cuando uno se fiase del orfebre que lo había emitido. No sería hasta el año 1661 cuando un banco se atreviese a dar el paso, a dar el paso de emitir dinero en forma de papel. Lo hizo el Banco de Estocolmo, en Suecia, por empeño de su director, un mercader holandés llamado Johan Palmstrug, bien relacionado con la familia real sueca. El experimento duró poco, solo tres años, luego quebró de forma estrepitosa, porque Palmstrug había imprimido mucho más dinero en papel del que tenía como respaldo metálico en las cajas de seguridad del banco. Fue condenado a muerte, aunque el rey luego se apiadó de él y le conmutó la sentencia por la de cadena perpetua. El fracaso del papel moneda en Suecia no sirvió de advertencia. Al contrario, unos años más tarde empezó a imprimirse en Gran Bretaña y a principios del siglo XVIII en Francia, donde un banquero escocés llamado John Lohm convenció al regente Felipe de Orleans de crear un banco que emitiese papel moneda llamado Banco General Privado. El regente estaba ahogado en deudas tras el reinado tan largo de Luis XIV y pensó que eso las aliviaría, pero sucedió lo contrario. Los billetes de John Lohm agravaron los problemas. El banco parisino de Lohm también quebró, ocasionando un pánico que le obligó a exiliarse en Venecia, donde murió en la pobreza. Tras el colapso del banco general privado, el papel moneda se olvidó, pero no por mucho tiempo. Reapareció con fuerza durante la Revolución francesa y tras las guerras napoleónicas. Esta vecía para quedarse y convertirse en sinónimo de dinero en efectivo. Pues bien, para contar su historia nos acompaña hoy Ricardo Martín de Almagro, un joven economista español que acaba de presentar un libro de historia económica que está muy bien. Lleva por título Esto no estaba en mi libro de historia de la economía. Lo publica la editorial Almucera y aunque la materia se antoje algo complicada, os aseguro que es de lectura fácil y amena. Hace poco más de cuatro años preparé varios programas, cuatro exactamente, sobre la historia del dinero. Era un tema que me habían pedido los contrascuchas muchísimas veces y al final pues esto fue entre marzo y abril del año 2019. Me decidí a hacerlo en cuatro capítulos. Empiezo por aquí porque hoy vamos a hablar también de historia del dinero, concretamente del papel del moneda y lo vamos a hacer con un invitado que vais a conocer ahora mismo. De cualquier modo, antes de presentaros oficialmente a Ricardo, Ricardo Martín de Almagro, que todo lo que tiene de joven lo tiene de listo y de escritor porque tengo su libro en las manos ahora mismo, en la mano derecha. Y tiene el libro pues 367 páginas, que no está nada mal. Bien, ahora os hablo de este libro y os hablo también de Ricardo. Pero recuerdo estos programas que creo que encajan bien con el que vamos a hacer hoy Ricardo y yo. Bueno, ya digo, os tenéis que ir al archivo, podéis ir a mi página web diazvillanueva.com y buscáis los títulos que os voy a dar. El primero de ellos se llamaba, se titulaba Dineros son calidad. Ya sabéis que a veces me pongo poético y le titulo los programas de manera así un poco original para que no pasen desapercibidos en las redes. El segundo era Los siglos del Real de A8. El tercero y la historia de la peseta. Y el cuarto, no, perdón, el segundo era Dinares, dineros cruzados y maravedíes. Luego los siglos del Real de A8 y el último la historia de la peseta. Lo ceñí un poco sobre toda la parte final ya a España porque tenía que poner límites. Si hubiera hecho una historia de la moneda pues a escala global todavía seguiría haciéndolo desde el año 2019 porque el tema da para mucho. Desde entonces me habíais pedido más temas de estos de historia económica y la verdad es que al igual que en otras cosas yo os complazco en esta no os he complacido porque es un tema que tiene sus seguidores y sus fans pero también y unos cuantos detractores contra escuchas que me dicen que la economía no les gusta mucho a pesar de que economía economía propiamente no hablamos aquí hablamos de historia. En fin, pues estaba la semana pasada presentando mi último libro hispanos y se presentó allí un un lector jovencísimo ya digo no tiene ni 30 años llamado Ricardo natural de Córdoba aunque vive en Madrid ya desde hace un tiempo me trajo su libro un libro que acababa de sacar al mercado de hecho este libro salió en abril de este año que se titula eso no estaba en mi libro de historia de la economía. Como os decía en la introducción lo publica perdón la editorial Almuzara que es la misma editorial en la que Alberto Agarin y yo hicimos publicamos el año pasado la reforma que no fue este de Lutero Calvino y Trento. Bueno nosotros lo hicimos dentro de Almuzara en un sello de Almuzara que se llama Secotia pero vamos la portada incluso todos los libros de Almuzara se dan un aire. El libro se lo acepté encantado me lo dedicó con cariño y me puse a leerlo así que se me ocurrió una vez ya lo había terminado pues trocearlo trocearlo y serviroslo en parte aquí en la contrahistoria. Se lo comenté ya en su momento automáticamente se me encendió la bombilla. El sexto capítulo se titula breve historia del papel moneda. Es un capítulo dedicado esencialmente a la historia de Palmstrug que la vamos a ver hoy de Johan Palmstrug pero trata poco por encima no olvidéis que es un libro divulgativo pues el origen del papel moneda y su desarrollo a lo largo de la historia. Como os acabo de decir esto apareció en China la China de la dinastía Tang en el siglo séptimo de nuestra era y desde entonces no hemos dejado los seres humanos de emitir papel moneda. En unas épocas más por ejemplo la actual sin irnos muy lejos y en otras épocas menos. Ha tenido incluso épocas en las que se ha evitado imprimir porque dio lugar a unos cuantos disgustos especialmente en Europa en países como Suecia que fue el primer lugar donde se hizo un gran experimento de papel moneda y en Francia posteriormente un siglo más tarde medio siglo más tarde con John Law. Bien pues vamos ahora sí ahora ya os presento a Ricardo. Muy buenas Ricardo ¿cómo estás? Muy buenas pues aquí encantado de hablar de historia y también de hablar de economía al mismo tiempo. Vamos a hacerlo vamos a hacer de ambas cosas porque tu libro que es que como ya he dicho se titula esto no estaba en mi libro de historia de la economía. A ver cómo te pusiste tan joven a escribir un libro de historia de la economía me sorprende esto sí que no es normal. Pues esto como tantos jóvenes actuamos de vez en cuando que es cuando se nos propone un reto y bueno pues tuve la ocasión de de que acabase ante mí la propuesta a través de uno de los directores de la editorial me hizo me desafío me dijo oye estamos buscando a alguien que quiera hacer esto pero no puede ser cualquiera hay que hacerlo bien. Así que bueno ahí empezamos con un capítulo de prueba le gustó un segundo capítulo también para ver qué tal iba la cosa si no se acababa la creatividad a la hora de divulgar hechos económicos también le gustó y así 14 capítulos más. Esa es la actitud esa es la actitud de la gente joven cuántos años tienes ahora 28 29 casco 28 pero menos de un mes en menos de un mes cumples 29 pues ahí está con 28 años hay que estar pensando en estas cosas en en echarse al ruedo y plantarse delante del toro a los 28 años tienes pues casi toda la vida por delante y no te debes arredrar ante nada y vemos que ricardo no se arredró ante la oferta de una editorial importante como es almuzara de hacer pues un libro de historia de la economía que no es cualquier cosa que es un tema no muy conocido dentro de la historia de hecho cuesta hasta encontrar especialistas de historia de la economía porque no sé yo la razón por la cual grandes aficionados a la historia cuando entra la economía en juego como que se echan para atrás y te dicen no a mí es que esa parte ya no me interesa tanto no quizá la historia bélica la historia del arte la historia política pero la historia de la economía me parece árida aburrida no la entiendo bien está llena de conceptos abstrusos que que no entiendo y que me pongo a estudiar y que me entiendo menos todavía cuando me pongo a estudiarlos así que la procuro evitar bien lo que es lo que ha hecho aquí ricardo es conseguir que cualquier lector y cuando yo cualquier lector es cualquier lector cualquier persona que tenga que sepa leer en una palabra y que tenga la cabeza encima de los hombres puede puede leer este libro que por lo demás está muy bien bien vamos con la vamos ricardo con la breve historia del papel moneda vamos a centrarnos en este capítulo que es el sexto empieza es el capítulo hablando del dinero en sí que es el dinero porque muchas veces damos por hecho algo pero mucha gente no te sabría definir qué es el dinero si le preguntas qué es el dinero pues abriría la cartera y sacaría un billete el dinero es esto no exactamente no exactamente porque qué es el dinero el dinero primero de todo tiene una utilidad no sea expresa una utilidad tiene un valor un valor que se le concede el social ilegalmente no entonces claro es una es una forma incluso de manifestar pues lo que sería pues la riqueza no y es la es la propia expresión porque a nivel social se le da se le da esa validez tendemos siempre a mezclar la idea de que dinero y moneda es lo mismo pero en el fondo en la definición de dinero siempre abarca un poquito más de la moneda porque al final el dinero es también todo aquello que se pueda utilizar para hacer transacciones no y que legalmente sea válido yo por ejemplo veo aquí tu botella de agua y si saco un lingote de oro para pagarte ese lingote de oro es dinero pues si es dinero bueno si estuviésemos en el desierto del sahara los dos muertos de sed esa botella de agua que tengo entre que está entre tú y yo ahora mismo podría servir como dinero y valdría muchísimo porque hay un litro de agua tranquilamente fresquita recién sacada del frigorífico efectivamente y después pues eso que también sea aceptada pues legalmente lógicamente no nos vamos a ir a extremos porque hay cosas que a nivel legal pues no se va a aceptar como como dinero o que bueno si por ejemplo llego yo al banco y quiero depositar mi zapato me va a decirle el banco váyase si llego con el lingote de oro va a decir pues mire pero si pero si llegas con un zapato que perteneció no lo sea felipe segundo ya sería distinto y tienes el certificado de autenticidad estos son los zapatos de felipe que tenía puestos felipe segundo el día que la armada de inglaterra que se enteró que la armada de inglaterra había fracasado bueno eso ya eso ya es dinero pero o sea puede que sea dinero pero ahí ya empezamos a entrar en decir bueno a lo mejor realmente lo que hacen es darme monedas expresar dinero de una forma dineraria eso pero a nivel o sea efectos prácticos también cumpliría la función del dinero el dinero a mí me lo en cierta ocasión hace ya muchos años jesús huerta de soto que es un profesor de la universidad rey juan carlos voy más lejos es catedrático de la universidad rey juan carlos pero cuando me dijo esto todavía era profesor de la universidad complutense ante la pregunta de qué es el dinero me lo respondió con una frase muy corta me dijo el dinero es cualquier medio de pago comúnmente aceptado me quedó clarísimo meridiano dije vale todo sirve incluyendo esta botella de agua de hecho una manera de decir dinero es una cuestión pecuniaria decimos o intereses pecuniarios es intereses dinerarios pecus en latín es ganado y es porque el primer dinero fueron objetos como el ganado por ejemplo se pagaba con cabezas de ganado antes de que se inventase la moneda la moneda es un invento muy posterior del siglo sexto antes de cristo se inventó en frigia en la actual turquía y a partir de ahí empezó a extenderse por el mediterráneo de que se suele confundir la moneda con el dinero hoy vamos a hablar de papel moneda más que de dinero ni más ni menos aunque también estaría interesante tratar el tema de del papel moneda o incluso de del caso de la madera moneda ese caso en china de que hubo una época en la cual en china también se aceptaba como dinero ciertos objetos vamos era la moneda la imitación de la moneda pero era de madera y bueno lo traía también a colación porque es un caso muy curioso de cómo cuando el dinero también es algo que es fácilmente de producir puede dar lugares a inflaciones de caballo no o sea de hecho tuvo que retirarse en el siglo 7 después de cristo en china el caso de la acuñación monetaria que se hacía con madera debido a que la gente lo falsificaba hasta el punto de que hubo tanta cantidad cantidad de moneda madera como se quiera decir en circulación que las autoridades políticas de momento dijeron hasta aquí hemos llegado bueno esa madera de la que nos hablas creo que un disquito de madera valdría más que un bolívar venezolano actual probablemente sí y por las mismas razones y es porque empezaron a hacer monedas de madera claro la madera es un bien ampliamente disponible allá donde hay árboles hay madera y se pueden hacer moneditas de madera pues pasa algo similar con el papel moneda el papel es también algo ampliamente disponible desde luego mucho más que el oro la plata si la el oro y la plata lo que tienen es que están mucho más limitados no o sea primero todo hay que sacarlo de las minas lo cual ya tiene un esfuerzo son metales preciosos y son pues después también mucho más complicados incluso de transportar que de hecho estas complicaciones en el día a día fueron también las que pues supusieron una de las semillitas que darían pie pues a este papel moneda como os decía al principio el papel moneda como tal es decir que el dinero sea moneda metálica es algo en la antigua grecia en la antigua frígia concretamente en el siglo sexto antes de cristo la ventaja añadida de que el metal incorpora valor en sí mismo todo el mundo desea y deseaba la plata o deseaba el oro es decir metales preciosos que valían per se si si se daba a cambio de una casa o de un campo x monedas de plata pues el que compraba y el que vendía se ponían de acuerdo de una manera muy rápida con dinero metálico es mucho mejor desde luego que el trueque porque el trueque bueno utilizar como dinero otras cosas le hace por ejemplo cabezas de ganado tiene que darse la famosa doble coincidencia de necesidades los defensores del trueque suelen esquivar este asunto que es muy importante de vez en cuando aparecen charlatanes casi siempre que hay una crisis económica y te dicen que hay que volver al trueque el dinero es malo el dinero la moneda están diciendo el dinero exactamente el dinero siempre va a existir entre seres humanos porque somos incompletos y necesitamos intercambiar yo tengo deseo lo que otro tiene y el otro desea lo que yo tengo de tal manera que vamos a intercambiar y como tal la moneda ahí es un gran invento en el caso de que hiciésemos trueque y yo tuviese mi botella de agua la que tengo ahora mismo encima de la mesa y él tuviese una taza de café para que se produjese el intercambio tendría que necesitar una taza de café y él una botella de agua tiene que darse esa esa coincidencia y no siempre sucede el dinero como tal el dinero metálico lo elimina pero el metal en sí vale es valioso porque es escaso el salto hacia el papel no se dio en europa no se dio tampoco en asia menor se dio en china que os contaba antes en el siglo séptimo porque a los emperadores de la dinastía tang les dio por imprimir en papel imprimir billetes realmente billetes que hoy nos sorprenderían pero por tanto por el tamaño como por el diseño no los asociaríamos con billetes más bien con sellos imperiales pero servían como dinero esto lo pudo ver ojo si lo séptimo estoy hablando se fue desarrollando durante varios siglos y cuando llegó marco polo allí marco polo era un viajero veneciano que había cruzado toda eurasia siguiendo la ruta de la seda llegó allá en el siglo 13 lo pudo ver con sus propios ojos a su regreso a europa escribió un libro del que hemos hablado en alguna ocasión creo que no sé si en el contraplano en la contraportada que en italia o en italiano se conoce como il millione en español se le tituló los viajes de marco polo es un libro pues de finales del siglo 13 fue publicado en 1298 y que tuvo muchísima influencia en la europa de la época del siglo 14 del siglo 15 del siglo 16 de hecho se han hecho estas series de televisión y películas sobre eso mismo pues en el capítulo 97 de los viajes de marco polo tengo delante de mí la edición en castellano y os voy a leer el punto en el que habla del dinero de papel algo que en europa era impensable hasta ese momento el dinero sólo era metálico no podía ser de otra manera había sido así en la antigua roma había sido así en la antigua en la antigua en la antigua grecia los romanos tenían un sistema monetario al que le dediqué ya un programa hace unos cuantos años pero en ningún momento se les ocurría hacer dinero en papel entre otras cosas porque no conocían el papel pero no hubieran entendido los romanos dinero en papiro por ejemplo no se les hubiese pasado ni por la cabeza nadie lo hubiese aceptado de ahí que después de tantos bueno tantos miles de años habían pasado desde la aparición de la moneda en la cuenca del mediterráneo le llamó tanto la atención le sorprendió tanto a este veneciano del siglo 13 ver cómo en china se pagaba en papel y lo cuenta el siguiente de la siguiente manera dice esto es textual de marco polo de los viajes de marco polo también en kambaluk kambaluk es la actual pekín a la capital del imperio mongol también en kambaluk en la ceca del gran señor está la ceca del gran señor arregló lo de tal manera que el gran can posee el secreto del alquimista más avisado hace acuñar monedas del modo siguiente toman la corteza de los árboles moreras por lo general de las que el gusano de seda devora la copa y de la membrana que hay entre la corteza y el tronco suelen hacer una pasta como la del papiro de color muy moreno casi negro a estos papeles o tarjetas las hace cortar de varios tamaños por lo general como tarjetas largas y estrechas una pequeña a la cual le da el valor de la mitad de un sueldo otra mayor que vale un sueldo otra de medio ducado de venecia y otra de dos ducados y otra de cinco y otra de diez otra hay que vale un bizancio y otra de tres bizancios y así hasta diez bizancios todos estos papeles o tarjetas son sellados con el signo del gran can hace fabricar tal número de ellos que puede comprar fácilmente todos los tesoros de la tierra una vez están pillados los hace repartir por todas las provincias reinos y señoríos y paga con ellos todas sus cuentas nadie puede desechar esta moneda so pena de muerte y todos los mercaderes toman esos papeles en pago de sus mercancías y con ellos se pagan las perlas las joyas el oro y la plata y el papel que vale diez bizancios no pesa ni uno y mientras varias veces al año llegan los mercaderes con perlas piedras finas oro y plata el gran señor llama a 12 sabios que son los elegidos para estas cosas y son muy duchos en la materia les manda que examinen las cosas que traen los mercaderes y que las justiprecian y les paguen lo que valen y estos 12 varones les pagan el precio en esa moneda de papel los comerciantes lo aceptan con gran placer porque con ellas pueden a su vez comprar cuanto quieran y así el gran can hace pagar con estas tarjetas mercancías que valen sus 400.000 bizancios y una vez al año se publica un bando diciendo que todos los que posean oro piedras y plata lo lleven a la ceca y les serán trocados por ese papel moneda de esta manera el gran señor acumula tesoros incalculables de plata oro y piedras finas cuando estos papeles se rompen o ensucian o deterioran se los llevan a la ceca donde los cambian por nuevos por con una disminución del 3% y cuando un hombre quiere adquirir un cinturón de oro una vajilla de plata o joyas y preseas se va a la ceca del gran can y se lleva los papeles en pago del oro y plata que compra el varón que dirige la ceca y ya veis como el gran señor puede tener y tiene los mayores tesoros del mundo bien pues aquí lo tienes la descripción exacta que hizo marco polo de cómo se acuñaba un papel moneda en la china del siglo 13 la verdad que es sorprendente no desde tan antiguo no hay no hay nada mejor que ir a los clásicos en no la verdad que encierra mucho pero le llama la atención a marco polo que lo dice al principio no estos son estos capítulos de los viajes de marco polo que son muy breves cuando dice que es maravilloso cuando dice arregló lo de tal manera que el gran can posee el secreto del alquimista más avisado para él era alquimia si tal vez hoy christine lagart sea la alquimista más avisada no pero lo de hoy es alquimia evidentemente claro hoy no les hoy hoy si viajase marco polo a nuestra época se sorprendería también los nuestros descendientes del siglo 20 y del siglo 21 también son los alquimistas más avisados más avisados incluso que el gran can bien está este experimento de marco polo más experimento porque nunca se llevó a la práctica él volvió a venecia lo contó seguramente arquearon las cejas los venecianos de la época y los europeos de la época bueno sabemos que las arquearon porque por una razón sencilla y es porque no se puso en marcha nada relativo a emitir papel moneda en en europa durante por lo menos tres siglos los tres siguientes siglos pero ya en el siglo 17 la economía europea se había complicado bastante descubrimiento de américa la famosa revolución de los precios la plata española estaba inundándolo todo tened en cuenta y esto os lo he contado en más de una ocasión que cuando llega la plata empieza a llegar plata de américa europa no había visto tanta plata en toda su historia la plata era bueno digamos el oro claro era un bien realmente escaso había muy poquita y de pronto se encuentran los españoles cerro rico en el potosí o zacatecas en méxico en nueva españa y empiezan a traer plata y más plata ya fuese amonedada ya fuese en lingotes en los con el tesoro de indias y esa plata cae como diría chipolam cae sobre españa pero españa no era más que el tejado de una casa era como la lluvia cuando cae sobre el tejado va después depositándose en los alrededores de la casa los alrededores de esa casa eran entre otras ciudades la ciudad de amsterdam donde empezó a tratarse el dinero ya como casi casi como una técnica en sí mismos donde aparece la primera banca propiamente dicha efectivamente en esta zona de la europa de aquel entonces es donde también vamos a vivir pues la mayor innovación financiera va a ser un territorio en el cual pues se van a vivir épocas de continuos experimentos y mercaderes que intercambiaban y proponían y hacían deshacían intentaban siempre aprovecharse del momento económico viendo la pujanza y sobre todo viendo tanto metal que llegaba desde américa querían sacar provecho de ello y bueno nace el banco de astelan entre otros también hay bancos que nacen al poquito tiempo como el de hamburgo y toda esta zona de así de que está bañada por las aguas del mal del mar del norte se convierte en un auténtico ecosistema de innovación financiera permanente y esto es lo que y en este entorno va a haber un personaje que va a ser determinante para el nacimiento del papel moneda antes de que aparezca este personaje aparecieron unos cuantos pero este es fundamental porque es el primero que consigue hacer dinero de papel dinero de papel con el sello del estado en este caso del reino de suecia pero antes de eso los italianos ya habían los italianos del norte el capitalismo es algo que se inventa entre el norte de italia y los países bajos cuando se dice no el símbolo del capitalismo eeuu son el capitalismo la cuna del capitalismo está entre el valle del po y los países bajos y como y sus extensiones naturales como es londres hamburgo toda esa zona casi todas la bolsa por ejemplo efectivamente también hay la bolsa está repartida o sea no hay hay es difícil de seguir está entre entre pues las costas belgas no también está por ahí por la zona de serán pero también estaba la lonja de barcelona como un experimento o una semillita de la de la bolsa y también varias ciudades costeras de italia pues que también estaban los mercaderes pues permanentemente viendo la forma en la cual sus títulos pudiesen darle la rentabilidad a mí que buscaban pero en ese capitalismo primitivo el dinero tenía que ser de metal si uno quería si uno quería una mercancía tenía que pagarla con un saco de un saquito de plata o de monedas de oro o de vellón es decir mezcladas con una aleación de cobre olvidemos que eso de andar con monedas y lo vemos en las películas pero no es del todo cierto no todo el mundo tenía acceso a la plata o al oro normalmente se tenía acceso al vellón o directamente a monedas de cobre que nada es que se utilizaban en el día a día mucho más baratas también mucho más fáciles de falsificar y de adulterar pero era el digamos la calderilla de aquellos siglos del siglo 15 16 17 bien en aquel en aquel ámsterdam del siglo 17 un ámsterdam en el que los mercaderes controlan esencialmente la ciudad son los dueños empiezan a empiezan a crear entre otras cosas un banco el famoso banco de ámsterdam pero el banco de ámsterdam no no cree en el papel moneda es un banco de hecho con reserva coeficiente de caja al 100% efectivamente de hecho lo que acabas de decir por ejemplo era un gran limitante para el nacimiento del papel moneda como tal en el sentido de que el sistema de reserva fraccionaria va a ser también pues lo que dé lugar o lo que favorezca que nazca el papel moneda sin embargo aquí en el banco de ámsterdam pues no era así ni mucho menos y lo que tú dejabas es lo que había entonces bueno esta regla pues se va a romper pero no en ásterdam sino como ya hemos dicho más adelante se habían hecho algunas cosas en italia por ejemplo habían inventado los padres y las letras de cambio que no es dinero propiamente dicho pero empieza a ser papel papel que representa dinero empieza a ser papel que representan derechos de cobro sobre todo y ese esquema es un esquema que se empieza a repetir más cada vez en las distintas bueno distintas ciudades europeas y que bueno que después también dará lugar a problemas financieros que desembocarán en tener que hacer una ficción o darle el valor al papel que por ejemplo en su día se le daba en este territorio dominado por can darle un valor a aquello que no fuese el metal para que fuese considerado pues como dinero como moneda en la diferencia con las emisiones de las que nos habla marco polo que os he leído antes con esta emisión de pagarés o esta emisión de letras de cambio es que en europa estaba la emisión de papel de papel que otorgaba derechos de cobro por algo estaba descentralizada es como esos no eran propiamente pagarés eran vales que emitían los orfebres en londres ya en el siglo 17 de uno los orfebres y los banqueros en esta época son casi casi lo mismo es gente que tiene que tenía acceso a metal precioso y por lo tanto bueno pues podía prestarlo por el metal precioso el oro concretamente es un elemento muy dúctil que se puede transformar con mucha facilidad si alguna vez habéis tenido en la mano que se yo una onza de oro la podéis morder y a poco que le apliquéis algo de fuerza tiene que ser de oro puro le dejaréis marca es un metal muy maleable que se puede ya digo transformar que funde rápido es un metal maravilloso es la razón por la que nuestros antepasados siempre le tuvieron tanto cariño y seguimos teniendo no debemos tenerlos a nuestros antepasados bien si si vemos a lo el caso de los orfebres ellos hacían un vale que representaba ese dinero una reserva que tenía el que tenía el orfebre pero tú tenías que fiar del orfebre de que realmente fueses allí y podías redimir ese vale efectivamente una condición fundamental de todos estos títulos de todos estos derechos era el poder canjearlo por aquello que respaldaba es decir si valía 100 monedas de plata podías canjearlo y tenías que fiarte por esas 100 monedas de plata entonces no era la moneda como tal era un instrumento vehicular del dinero era un vehículo de la moneda podía ser tal vez el germen de algo posterior pero no era moneda en sí era un derecho era un derecho que tú tenías y por supuesto como tú decías a estar descentralizado tenías que fiarte de la contrapartida en este caso el primero que da el salto y consigue podríamos llamarlo estatizar estatizar el dinero es un holandés bueno uno era un holandés probablemente el origen era alemán se llamaba johan palmstrugs que es un nombre palmstrug suena alemán al parecer por lo que se ha llegado a saber provenía del norte de alemania seguramente de una familia de mercaderes que trabajaban en esas rutas tan prósperas de lanza de hecho nació en riga en lo que es la hoy la capital de letonia pero fue muy joven a amsterdam allí adquirió todas las mañas propias de los banqueros y salió de amsterdam y recaló en un país que en aquel entonces es un reino que en aquel entonces era muy marginal en la europa del siglo 17 que era el reino de suecia donde reinaba en aquel momento todavía cristina esta reina de suecia que terminó convirtiéndose al catolicismo y estableciéndose en roma donde moriría y donde por cierto está enterrada pero no a pesar de que ellas terminó marchándose a roma él se permaneció allí porque su sucesor carlos décimo también confió en y fue capaz palmstrug de convencer a los reyes de suecia de que hiciese lo que había hecho el gran can siglos antes bueno el caso del palmstrug la salida que tiene de amsterdam es un poco tortuosa estuvo varios años de cárcel antes de salir de las provincias bajas acusado de distintas cosas había quien decía que era amoroso y no tenía suficiente dinero para hacer frente a sus deudas y también había quien decía que se trataba de un espía extranjero que había ido allí al banco de amsterdam donde estuvo trabajando durante una larga temporada para sacar los secretos y llevarlos a reinos vecinos sin embargo en ese momento cuando ya llevaba varios años de cárcel fue cuando apareció la reina como bien comentabas para llevárselo diciendo que era bueno ella iba a fiar iba a confiar en este hombre iba a ser su valedora y se lo llevó para trabajar en la corte en la corte de la reina cristina en aquel momento suecia como decía antes era marginal no era precisamente el país más rico de europa ni mucho menos estaba es más estaba a mil kilómetros de ser el país más rico de europa era un lugar donde le tenían a uno que llamar para ir hasta allí no iba por las buenas la cantidad de plata o de o de oro que había disponible en suecia a diferencia de lo que uno podía encontrar en la propia españa de la época la españa de los sapsburgo de primera mitad del siglo 17 era muy escasa los suecos de hecho pagaban con cobre un cobre que se devaluaba continuamente porque lo lo envilecía el propio gobierno se llegaron a pagar con placas de cobre gigantescas que pesaban varios kilos efectivamente bueno al final aquí también se daba un caso no estaba pues en este momento europa también vivía pues la guerra de 30 años y eso también llevaba a que hiciese falta pues muchos recursos entonces qué pasa la gente tenía cobre y era muy incómodo llevar tanto cobre y lo que ideó palmstrug era crear un esquema semejante al que había visto en ásterdam pero introduciendo alguna novedad que incentivase a la gente a dejar las placas de cobre y los metales preciosos que llegasen llevasen con ellos en el banco algunas placas de cobre que llegaban algunas de ellas a pesar hasta 20 kilos de tanta cobre acumulado y que bueno tenían un valor monetario entonces lo que hizo palmstrug fue crear pues lo que sería hoy día una holding como se llama en términos así más modernos haciendo que dentro de un banco conviviesen dos bancos un banco para el cambio y otro cambio para el préstamo el cambio para el banco para el cambio consistiría en un banco que estaría recibiendo cobre de la gente a cambio de la promesa de que esos depósitos tendrían un interés es decir lo que hoy día hacemos en el banco yo voy bueno creo el modelo de negocio de la banca durante siglos efectivamente sin embargo había ciertas cosas que no iba a decir para generar más confianza en los depositantes una de las cosas era pues que ese dinero iba a servir para préstamos y que no y que lo que dejase ahí la gente iba a financiar pues las necesidades de la corte y de la corona sueca eso fue pues una de las cosas que que se cayó y sea como sea inicialmente no se daba un billete a cambio de ese cobre sino que se daba pues uno de estos vehículos que antes comentábamos un título de giro un título de giro que decía tú fernando tienes en este banco en el banco de estocolmo mil monedas de cobre y nosotros te fiamos este dinero a cambio te damos un interés pero este interés va a ser una comisión que te pagamos aquí ahora no era un interés anual como el que ahora pues ofrecen los bancos sino que tú metías el dinero y te pagaban automáticamente y bueno se dejaba ahí sin embargo no sabía el público que ese dinero no iba a estar ahí para ellos sino que ese dinero iba a salir para financiar pues con tiendas militares necesidades de la corona etc etc para reducirlo y explicarlo simple los socos tenían un problema y es que estaba no tenían oro no tenían acceso a oro a demasiado oro ni a plata por supuesto la plata llegaba hasta holanda hasta italia hasta inglaterra pero esa plata americana le costaba mucho abrirse camino hasta suecia y el resultado es que esencialmente todos sus pagos los hacían en metales de menor valor que necesitaban mucho peso caso el cobre por ejemplo lo acaba de comentar ricardo necesitaban acuñar planchas de 20 kilos en fin si uno quería comprar una casa pues tenía que ir con una carreta llena de no le quedaba otra efectivamente de hecho se conservan las planchas ahí en museos las planchas ahí y esto no si se conservan efectivamente en el libro que es un libro ilustrado por cierto aparece una de las planchas con las que se pagaba se vea un señor levantándola que no debías debía ser bastante pesada bien esto nos lleva al origen mismo de los pagares los pagares aparecen en italia en el siglo 15 con la misma idea es peligroso andar por ahí con carretas cargadas de oro y plata está la península itálica llena de maleantes de bandidos además hay guerras y si caen en el si yo mando un plata de florencia venecia pues puede ser que en el apenino nos la roben y a ver quién le echa el guante luego a esa plata mejor porque no me mandas uno con un papel porque al final el salto al papel moneda y a los instrumentos de papel en buena medida es por comodidad y por seguridad justo es lo que lo que les vende palmstrug a los suecos a los habitantes de estocolmo los estocolmitas o como se llamen les dice tráiganme ustedes sus placas que no saben dónde meterlas que además se las pueden robar que pesan un montón que vayan lo que vayan a comprar tienen que ir cargados con ellas y yo lo que voy a hacer es darles un interés una comisión una comisión y la seguridad de que yo voy a fiarle esto y lo va a guardar y usted cuando venga va a tener su dinero ese es uno de los y la cambio de un papel a cambio de un papel claro yo le doy un papel que ese es el billete y este papel es una representación de la del dinero que tiene dentro pero del dinero si tú tienes mil y yo tengo mil cien va a ser fernando mil ricardo mil cien pero no es como el billete de cinco euros que nos podemos intercambiar pero no es con ese con ese papel podían luego negociar podían ir con ese papel que se yo iba al banco al banco de estocolmo que estaba en el mismo centro de la ciudad antigua de estocolmo iban allí dejaban sus placas de cobre los estocolmitas de la época y se iban con unos papeles que pesaban nada les cabían en el bolsillo y a partir de ahí se podían ir a comprar una parcela a las afueras de la ciudad para cultivar cebollas que se yo y pagarla con ese papel porque se aceptaba era un medio de pago comúnmente aceptado y que después a la hora de acudir al banco el que recibía el papel podría retirar lo que ahí había claro ya había nacido la idea del respaldo efectivamente respaldo garantizado por la entidad por la entidad que en este caso encima dependía del poder público que porque la entidad del banco de estocolmo como tal era privada si bien realmente quien estaba detrás por intereses propios de la época era la corona como fiadora bueno el esquema era muy parecido al que montó john lowe un escocés un banquero aventurero escocés de principios del siglo 18 en parís con el príncipe regente con felipe de orleans una cosa muy similar y era lo mismo tienes problemas financieros no te preocupes que yo voy a crear un banco este lo llamo banco general privado concretamente la historia de john lowe es quizá más conocida pues porque sucedió en francia pero el primer esquema abiertamente fraudulento con papel moneda lo crea palmstruse en estocolmo claro esto era sólo una parte del banco la de vamos a generar papel moneda pero para generar papel moneda yo tengo antes que tener una caja de seguridad entiendo que lo tendrían en el sótano bajo siete llaves con un tío con un hacha en la puerta para que nadie robase aquellas placas de cobre pero luego había otro banco que era el banco de los préstamos claro el que estaba no escondido pero sí medio oculto no se dejaba mucho saber a la gente de que había de que el dinero la placa que dejaba y podía desaparecer no se le dejaba tampoco saber mucho la gente y al final pues este banco de préstamos lo que hizo fue pues financiar pues distintas campañas inicialmente el esquema del banco de cambio fue muy exitoso y captó muchos depósitos de hecho en pocos meses al poco de abril pues reunió 200 mil dólares que es como se llama la moneda de aquel entonces y a finales de 1600 de 1653 creo recordar que era pues había duplicado las reservas que tenía y la gente estaba confiando en la entidad y estaba dejando ahí las placas el cobre al mismo tiempo que lo que estaba haciendo el banco de préstamos era crear una masa activos de préstamos pues bastante más abultada de que incluso lo que se estaba pues ahí dejando si hubiese prestado si palmstrug no se hubiese subido a la parra y hubiese empezado a prestar esencialmente a la corona no olvidemos estas historias sobre todo en el siglo 17 el siglo 18 vemos que generalmente lo montan aventureros pero aventureros que están muy bien conectados en la parte de arriba muy bien conectados en política palmstrug sin el apoyo que tiene de la nobleza sueca y del propio monarca no hubiese podido montar nada absolutamente nada y probablemente hubiese pasado más tiempo en la cárcel de amsterdam pero bueno y seguramente no lo hubiese nuevo perdonado la vida y seguramente le hubiesen cortado la cabeza directamente ahí en suecia su final es gente que quería ahorcarlo literalmente y bueno efectivamente pues puede salvar esa bala en cierta medida lo que hizo palmstrug fue transferir dinero a la corona para que se lo gastas en sus cosas fue dar préstamos para que la corona pudiese pues meterse la garra a los 30 años entre otras cosas entre otras cosas uno se mete en empresas esperando obtener de ahí pues un retorno que sea lo suficientemente atractivo lo que nunca se espera es cuando le llega el momento a lo de del depositante pedir el dinero que está ahí puesto en cierto modo era una startup de la época porque lo que hace es que toma el modelo del banco es del banco de amsterdam que conocía de cerca el banco de amsterdam tú llegabas con tu oro o tu plata lo dejabas allí y era y tenías que pagar el banco para que te lo custodiase efectivamente pero aquí sin embargo era una cosa inversa en lo que les dice a los estocolmitas es traedme vuestras placas de vuestras placas de cobre bueno y si tenéis dinero no plata también traedme vuestra plata pero no se lo estaba custodiando no tenía esas cámaras de seguridad con un tipo con un hacha en la mano en la puerta realmente no le hacían no le hacían falta vamos a imaginarnos el banco de estocolmo un banco con una puerta frontal y otra puerta y una trastienda según entraba la plancha no iba dirigida a una cámara de seguridad iba dirigida al banco de atrás efectivamente donde aparecía un oficial de la corona y pedía dinero efectivamente pues para financiar pues yo sabe que estaba la puerta adelante que encima se vendía muy bien te damos una comisión y todo no tienes que pagar te pagamos nosotros pero sin embargo lo que pasaba por detrás era eso esto claro sólo funcionaba si suecia ganaba todas las guerras efectivamente y de ahí y también como consecuencia de los problemas monetarios que podía derivarse de una guerra pues la corona sueca dio un paso más que fue el de hacer una nueva acuñación de moneda para en fin recabar más metal poder financiar sus campañas devaluando en este caso la moneda cosa que había venido haciendo y que había dado lugar entre otras cosas que los suecos tuviesen que cargar con planchas de 20 kilos porque se había llegado a eso al final había llegado a eso y dio un paso más en esta o sea una vez que ya se había hecho el banco el de cambios donde gran parte de la gente de estocolmo había dejado ahí sus placas la corona sueca dice oye vamos a hacer una nueva acuñación rebajando un 17 por ciento en la pureza vamos a hacer una moneda que va a ser pues al final los nuevos dólares van a ser van a valer un 17 por ciento menos de los dólares actuales es decir hace algo tan contemporáneo como una devaluación por la cara por la cara que hace la gente de suecia que hace la gente de estocolmo va al banco de cambio a sacar el dinero porque porque ese dinero vale hoy más del que va a valer mañana pues incluso se daba el caso de que le compensaba más a la gente sacar el cobre del daler y venderlo por otro lado antes que e incluso acuñar la nueva moneda o darlo para la nueva acuñación entonces es cuando la gente va al banco de cambio a decir por favor dadme lo que aquí tengo firmado en este título de giro se presentaron con los billetes los billetes por cierto os ha recuperado uno que he encontrado por internet lo estáis viendo en este preciso instante este es un ha quedado en no le colgaron a palmstrug pudo pudo sobrevivir y afortunadamente han sobrevivido también sus sus billetes bueno tenéis delante está en sueco no os lo puedo traducir porque mis conocimientos de sueco se limitan a decir tac que significa gracias y pare usted de contar pero vamos lo se puede ver claro el banco por cierto se llamaba esto colms banco pero banco como en español y como en italiano con c no con k no y ahí lo podéis ver que pone acldn credit no sé qué y a partir de ella me pierdo pero vamos está puesto todo en el sueco de aquella época ya para estos concretamente son 100 dólares según parece que estoy leyendo aquí está escrito como en letra gótica bien como veis tiene un montón de firmas el billete esto era un billete del primer billete de banco la primera nota de banco propiamente dicha de hecho creo que tiene incluso la firma del propio palmstrug a ver a ver estoy mirando es posible habría que habría que echar un vistazo con más tranquilidad hay detalles posible claro porque era el director del banco efectivamente y era el que firmaba pues la propia la propia nota del propio billete esto dio lugar también a la primera corrida bancaria efectivamente hoy que se presentaron todos allí de golpe yo viendo lo escribí esto ya hace pues hace más de año y medio y sin embargo pues cuando me llamaste para hacer el programa dije vamos a ver qué pasó vamos a volver a leer aquí la historia de palmstrug y demás y dije bueno pero si le pasó lo de lo que le ha pasado a silicon valley más o menos en el sentido de de repente se te acumula mucha gente pidiéndote el dinero que le debes que está en los depósitos y tú no tienes suficiente para devolvérselo porque eso lo has dejado pues en fin silicon valley eran bonos y distintos tipos de activo a largo plazo en este caso era pues en el caso de palmstrug para financiar los gastos de la corona de suecia lo que le faltó a palmstrug fue lo que si tuvo yo lo que fue su sucesor más preclaro este se llegó a inventar una compañía no porque trataba de de respaldar con cualquier cosa su respaldar sus notas de banco sus billetes no y este creó una compañía de la del mississippi la compañía del mississippi con las supuestas ganancias que se iban a producir en el lo que es la luisiana o lo que era luisiana francesa en aquel entonces lo que iba a ser mejor dicho la luisiana francesa a partir de aquel momento y todas las riquezas que se iban a sacar de ahí todavía no se habían sacado pero la búsqueda de vamos a dar respaldo como sea esto porque el respaldo original ya sean planchas de cobre ya sean monedas de plata se ha esfumado efectivamente palmstrug no tuvo esa suerte palmstrug de repente se encontró pues con que no tenía manera de devolver estos títulos de giro porque no había nada debajo no había ni una promesa no había nada y es entonces cuando tienen que inventarse pues títulos que sean en fin pues por cantidades iguales con la promesa de que el día de mañana pues esto van a ser monedas de decir ahí también nace pues en lo que sería un primer billete también moderno más allá del título de giro que valía x planchas se empieza a crear billetes estandarizados para que se pudiesen intercambiar con la ficción de que eso iba a ser el día de mañana pues el cobre que debía devolverse palmstrug de incluso abrió sucursales y todo abrió tres sucursales más no solamente en estocolmo sino que también la abrió en gotemburgo se llama la ciudad falum y había otra más de cuyo nombre ahora mismo turco 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 está hoy en finlandia en finlandia la zona de las islas aland que esta zona sigue siendo sueco parlante es curioso porque al final a palmstrug se le ocurrió la idea del billete estandarizado viendo una práctica que ya se hacía en la ciudad de falum con los billetes de cobre que se intercambiaban entre sí los mineros pues simbolizando pues una suerte de dinero para en fin arreglar su economía doméstica y palmstrug dijo esto puede ser una buena forma de salvar este partido y ponerlo en circulación también pues entre entre la gente de este país le duró poco a palmstrug porque para 1661 el banco estaba ya en la quiebra y tres años después había cerrado por completo tuvo que pues eso exponerse ante la justicia le condenaron a muerte y luego el rey corrió en su auxilio y le perdonó le perdonó bueno le perdonó le perdonó le conmutó la pena de muerte por el de cadena perpetua aunque terminó muriendo en libertad un año ya muy viejo salió en 1670 de la cárcel en el 69 salió la sentencia de que querían colgarle y intervino en este caso el rey para salvarlo en el 70 salió de la cárcel y en el 71 pues falleció la cuestión es que la historia de palmstrug que es una historia que como veis merece mucho la pena porque está muy bien no no se aprendió de esa historia estamos hablábamos antes de yolo yolo es a principios del siglo 18 a la muerte de luis 14 es cuando entra en contacto con las altas esferas parisinas de felipe de orleans que está a cero porque luis 14 en fin era el rey sol pero se gastó todo lo que tuvo y un poco más los grandes reyes siempre que se habla por ejemplo aquí de los habsburgo españoles como carlos quinto o felipe segundo o felipe cuarto no fueron tremendos para el tesoro los reyes que se meten en muchas guerras o que tienen grandes proyectos son han sido históricamente los peores desde el punto de vista presupuestario en francia funciona de manera muy parecida a lo de yolo en principio todo iba bien porque en estas cosas todo va bien tengo una máquina de hacer dinero puedo fabricar billetes a placer puedo fabricar dinero tenemos que volver a lo de marco polo los al que el alquimista más avisado pero luego se vuelve a abandonar en francia de hecho la la palabra billete quedó y la palabra banco quedaron proscritas durante muchísimo tiempo porque arruinó a medio parís este hombre volverían los revolucionarios con los asignados ya en plena revolución francesa y luego en el siglo 19 el papel moneda vuelve pero vuelve con tal fuerza que ya se queda y a partir del siglo 19 empiezan a emitirse los propios bancos centrales que ya están todos si no en algunos ya está ya funcionan como el como el banco de inglaterra bueno el primer banco central por cierto fue el rixbank el de suecia efectivamente al poco tiempo como consecuencia del banco de estocolmo efectivamente heredero del banco de estocolmo y además con mandatos políticos semejante a los que tienen bancos centrales hoy día de hecho el mandato que tenía era pues bueno pues no podría emitir o iba a servir para financiar y respaldar el estado pero no podría emitir el dinero cosa que después en décadas después pues esa prohibición se le quitó y también podía emitir dinero el banco central de suecia en españa esto del papel moneda no empieza esta tarde hasta finales del siglo 18 lo cual dice mucho y muy bueno de los españoles porque significa que eran prudentes y sensatos no empieza hasta tiempos de carlos tercero ya con el que crea el algo no el primer banco central porque no se le puede llamar banco central pero lo más parecido el primer precedente del actual banco de españa que fue el banco de san carlos que luego se convirtió en banco de san fernando luego banco de isabel segunda hasta que al final termina ya convertido en en el banco de españa tal y como lo conocemos hoy en en la década de 1780 de nuevo para pagar guerras el carlos tercero empieza a emitir los llamados vales reales que de nuevo fueron un fracaso absoluto si te fijas hasta el siglo 19 todas las emisiones en papel moneda fueron un auténtico desastre yo no sé si es porque no sabían o porque decían esto es esto es el nirvana o tal vez por por lo que no hay confianza que eso también es muy importante para que el dinero también tenga cierto éxito hace falta la confianza de la gente también sabiendo precedentes que hayan podido ocurrir bueno tienes que confiar en el emisor eso es importante es decir tú y yo llevamos euros en la cartera yo llevo pocos todo hay que decir no me gustaría llevar más pero ricardo seguro que lleva más porque ricardo trabaja en un banco es decir trabaja ya sabéis en el lado oscuro donde pagan bien pero vamos los periodistas ganamos menos dinero pero llevamos unos pocos euros en la cartera y si nos fiamos si no nos deshacemos pues qué sé yo de los 20 o 25 euros que llevaré yo en la cartera ahora mismo es porque me fío del emisor que es el banco central europeo efectivamente en este caso tenemos la fiabilidad de la autoridad que está detrás tal vez anteriormente también una cosa que pudiese suceder es que había menos estabilidad y eso también hacía que menos estabilidad también de gobiernos también después en siglos pues bueno también se dan quiebras de deudas gobiernos que no pagan deudas de forma recurrente y eso tal vez también hiciese que esos vales de real que comentábamos por un ejemplo pues tuviesen esa sombra de sospecha detrás o por ejemplo cuando naufragó nunca mejor dicho no la compañía es del mississippi no y la promesa del dinero sobre esta esta idea pues no había esa estabilidad no no había esa esa confianza había habido fiascos bueno nadie se fía hoy del banco central de venezuela nadie se fía el banco central de venezuela es decir hay nadie aceptaría un pago en bolívares no ni mucho menos y si y si recibes un pago en bolívares es porque no te queda más remedio porque estás en venezuela pero lo mismo me sirve me sirve el mismo ejemplo por ejemplo argentina el banco central de la república argentina obliga a que los pagos se realicen dentro de argentina pero afuera no nadie aceptaría un pago en pesos argentinos tal vez también tenga que ver ahí pues un factor importante la internacionalización la globalización de la economía y también que con el paso del tiempo se ha ido rompiendo fronteras para saber en qué confiar en qué no confiar en origen la el primer papel moneda no el primero primero ya lo hemos visto el segundo papel moneda el papel moneda del siglo 18 para transmitir para dar esa confianza que era importante lo que hacen estos bancos es porque en origen el banco de inglaterra era sólo una de las entidades que emitían papel moneda lo mismo sucedía en españa en españa ya va a haber billetes de bancos privados que se yo el banco de santander no luego ya se centraliza todo en el banco central pero si si vemos lo que sucede en aquel momento es como todos se conjuran para que la reserva exista de verdad que si hay 100 emitido en papel moneda hay 100 en la reserva en metal justo y que no haya ni uno más justo porque en el momento en que haya uno más te dejas de fiar regla que se rompe y uno de los precedentes de que la rompe es nuestro amigo pastro sí bueno él empezó rompiéndola efectivamente tal vez la novedad fuese romperla lo normal después ha sido romperla de hecho ahora mismo vivimos en un entorno de papel moneda bueno ya está ya ni papel moneda ahora como bien sabes el dinero son apuntes en cuenta no es dinero electrónico pero que carece de un respaldo metálico esto también le hubiera llamado la atención a marco polo muchísimo no tal cual es pura confianza en el soberano justo es confianza absoluta en la autoridad en que sabes que va a seguir valiendo o por lo menos lo esperas como mínimo lo esperas como mínimo claro de ahí que haya una serie de monedas de divisas más valiosas o más demandadas mejor dicho al final el valor a las cosas se lo da la demanda lo que decía antes del bolívar nadie aceptaría un pago en bolívar a no ser que te pongan una pistola en la sien aunque estés obligado directamente porque no no te fías del emisor que en este caso es el banco central de venezuela que imprime por por puro capricho ya no lo mismo pasa con el banco central de la república argentina pero en cambio si aceptarías el pago en dólares o aceptarías el pago en euros o aceptarías el pago en libras esterlinas porque intuyes no sólo intuyes te diría que sabes que sus bancos centrales no hacen tantos experimentos efectivamente los hacen pero no al nivel del bolívar puedes fiarte más de la persona que está lanzando es decir que saben que o todos intuimos que efectivamente hacen cosas que no debieran pero en comparación con otros son menos intrusivos entre otras cosas sobre todo la gente se fía porque la dejan tranquila si bueno y mientras mantenga el valor algo de tiempo si hay que tener en cuenta que el dinero insisto es un medio de pago sirve para pagar para nada más sirve para pagar hoy o para pagar mañana y en tanto que si va para pagar mañana también puede ser considerado como un medio también pues de ahorro y luego hay muchos más vehículos e instrumentos que no es el dinero per se ni el metal per se pasa que esos instrumentos después tienen un concepto que gusta mucho en economía y en el mundo de la banca que es el riesgo tienen riesgo claro efectivamente el dinero también tiene riesgo dependiendo de quién o sea el dinero perdona la moneda tiene riesgo riesgo tiene un lingote de oro basta con bastante bajo basta pero tiene riesgo todo todo tiene riesgo basta con que que se yo se descubra una mega mina de oro mañana en áfrica no que multiplique por dos en unos años la disponibilidad de oro el boro bajaría de precio bajaría de precio aunque vivimos en anomalías económicas que quién sabe qué es decir que no hay absolutamente nada seguro por supuesto lo que hizo palmstrug no fue bueno fue directamente una locura que claro no lo vieron venir porque nunca se había hecho el experimento efectivamente cuando se empieza a experimentar el mundo de las finanzas como al final siempre hay ganadores perdedores y gente que por el camino se queda pues en fin sin sus ahorros no a mí me recuerda mucho también pues este tipo de experimentos hemos vivido recientemente pues la subida bajada del bitcoin y distintos cripto activos no innovación financiera al final al cabo esquemas históricos que la gente bueno esquemas sociales más bien que la gente pues tiende a seguir no y son pautas de comportamiento que se manifiesta de distinta manera en el tiempo pero que siempre son las mismas es meter uno porque vas como fiándote un poco a ciegas somos seres humanos tampoco hemos cambiado tanto ricardo lo hablábamos antes no al final pensamos que somos muy distintos a nuestros antepasados en absoluto lo que tenemos son juguetes más caros seguramente estamos llegamos mejor a la tercera edad y disponemos pues de más facilidad para adquirir conocimiento de lo que no pero ten en cuenta que esto estaba patrocinado por sí por la corona sueca pero suecia era un país en aquel momento tan apartado que era donde podían suceder estas cosas efectivamente y con tanta escasez de metal que se ven abocados a esto si al final también la necesidad te empuja también a tomar pues a inventar cosas nuevas y a tomar ideas y esta innovación fue lo que le sirvió al pastrú pues para salir de la cárcel de amsterdam como si fuese pues una persona confianza con la sueca y empezar pues a trabajar a ver cómo hacía que suecia acumulase pues más metal más cobre o más plata lo que fuese necesario pero sobre todo para satisfacer las necesidades de de una corona que no tenía recursos que carecía de recursos pero en cambio si tenía grandes ambiciones europeas porque suecia se mete hasta el corbejón a la guerra de los 30 años llegó a haber en esa guerra una batalla entre españoles y suecos la nordling en el sur de alemania una cosa fascinante dices dónde nos hemos encontrado españoles y suecos en el campo de batalla en alemania en la guerra de los 30 años los suecos defendían al bando protestante y los españoles al católico y cuando tienes cuando tus ambiciones superan con mucho tus recursos pues pasa lo que pasa pasa lo que le pasó a los suecos en aquel momento hoy en cambio si te fijas ricardo estamos en una situación muy distinta el dinero de papel nos parece un lujo ten en cuenta que hay tendencias a hacer desaparecer por completo el dinero en efectivo ya sea en metálico metálico aunque sea cupronique el deseo con el que hacen los euros ya sea en papel que todo sea electrónico efectivamente la las monedas digitales las cbdc es una una tendencia nueva no termino tampoco entenderla mucho la verdad seguramente a palms truck le gustaría sí a palms truck le encantaría diría qué maravilla es esta le costaría un poquito entender lo que es un ordenador personal internet pero una vez lo hubiese captado la idea la idea está ahí y la idea dice igual o sea me he creado escuela de cabeza yo luego también hubiera ido de cabeza he dicho bueno como que puedo yo crear todo lo que me dé la gana mediante una serie de promesas no te preocupes que el dinero va a seguir aquí sin ningún problema porque es lo que les estaba ofreciendo a los a los suecos de la época no os preocupéis no sólo a los de estocolmo que como nos ha comentado ricardo también abrió una sucursal en gotemburgo donde hacía lo mismo tráiganme usted sus planchas yo se las guardo el doy dinero además a cambio efectivamente más quiere y en turco y en falun al final a extraer hasta el último miligramo de cobre que hubiese en en la historia esta de palms truck que al final hemos hablado muchísimo de ella porque es que es muy ilustrativa y la trata muy bien en el libro ricardo se condensa un poco los orígenes del papel moneda en europa en china fue diferente en china estuvo centralizado desde el primer momento lo sabemos de primera mano por marco polo pero en en china aún con todas se siguió pagando con metal hasta el siglo 19 20 absorbían todo el metal del mundo el rey de españa lo llamaban el rey de la plata en los siglos 16 17 y 18 porque aún no les hacían más que llegar monedas de filipinas reales de a 8 que aparecía un tipo pues con peluca y un escudo que no entendían y decían bueno esto debe ser rey de algún lugar del mundo y debe de tener mucha plata porque todas las monedas que nos llegan son de allí es decir que realmente el primer experimento europeo fue este y sirve tiene se pueden extraer lecciones si la historia sirve para algo para aprender de ella sí sí lecciones que si no se aprenden pues tiende a repetirse y se repitieron de hecho se repitieron la historia de yolo sucede en francia apenas unos años después estamos hablando 50 años después de aquello porque no se había aprendido la historia de palmstrug y porque es muy goloso para el gobernante efectivamente al final también está esa tentación que tiene el poder público no de de buscar pues estas golosinas que les permita pues ampliar pues sus deseos o hacer realidad sus caprichos o lo que quieran hacer y sobre todo si tiene pues un esquema en el cual la gente no se dé cuenta incluso de lo que está haciendo que eso también es muy grande en este caso no se dieron cuenta hasta que se dieron cuenta hasta que uno fue hasta que uno fue a por la plancha de cobre porque necesitaba efectivamente no estaba efectivamente dijeron que esa está vamos vacío por completo esa plancha de cobre hacía ya mucho tiempo que había salido en un barco de estocolmo en dirección a ámsterdam para bueno esencialmente para comprar oro o plata que era lo que cobraban los soldados efectivamente y después gastarlo en el frente peleando contra españoles luego para pelear contra los españoles bueno pues aquí vamos a terminar que llevamos ya una horita de programa que está muy bien espero que os haya gustado nos hemos tratado de ceñir yo por lo menos me he tratado de ceñir haciéndoos un recorrido un tanto peculiar no necesariamente exhaustivo y centrándonos en la figura de palmstrug que es importante es la que trata con más detalle ricardo en su libro así que nos hemos tenido el libro que os dejo por supuesto el enlace en la descripción del programa por si os interesa tanto en ivox como en como en youtube así que nada oye muchísimas gracias ricardo por habernos acompañado hoy muchas gracias a ti fernando por darme el cobijo aquí en la contra el libro tiene más capítulos este de la historia del papel moneda es el sexto como os decía antes y es solo uno de ellos tenemos también pues os voy a decir así un poquito por encima no otros capítulos que tienen los bonos de guerra por ejemplo habla también de los ferrocarriles que esa esa es la una de las grandes contra historias pendientes la historia del ferrocarril aunque aquí lo tratan de lo trata desde el punto de vista económico no ingenieril no habla por ejemplo del primer sindicalista este este capítulo que está al final no el hombre que quiso matar la inflación el zar de los refrescos son todo nombres títulos que hemos puesto hemos visto muy artistas casi casi de contra historias en a ver si así también despierta el interés bueno a mí la verdad me ha gustado mucho el libro y me ha gustado más también la contra historia espero que a vosotros os haya gustado también como es joven e inexperto en las líderes de la radio estaba un poco cortadillo no sé si os habréis dado cuenta estaba un poco tímido lo normal al principio si recordáis la primera vez que vino garín hace muchos años también estaba un poco cortado esto pasa la primera vez la segunda ya la vergüenza es la primera la segunda ya se te ha pasado muy bien pues lo dicho ricardo muchísimas gracias gracias a ti fernando bien pues nosotros nos vamos a nos vamos a marchar ya porque terminamos en una palabra terminamos la contra historia de esta semana que ha sido de historia económica como os decía al principio que no se deja caer mucho por este espacio así que me despido de todos vosotros hasta la próxima contra historia y